Este es un equipo que no espera a nadie, o sea, el que juega, si tenés la suerte de jugar uno o dos partidos bien, vas a jugar siempre. Si tuviste la mala suerte de jugar uno o dos partidos mal, te va a tocar esperar. Y si los muchachos que entran lo hacen bien, te va a tocar esperar. Entonces, el equipo hoy en día está funcionando bien, acá no se espera a nadie, no se espera a los técnicos, no se espera a los jugadores, no se espera a nadie. Hay jugadores que vienen, están seis meses y se van otra vez. Entonces, hay que tratar de ser resiliente, como decía tu compañero, de luchar, de seguir entrenándose más aún si las cosas no han funcionado. Yo tuve uno o dos partidos de titular, el equipo, y a nivel individual no nos sentimos cómodos, no nos fue del todo bien. Perdimos en Pereira, después empatamos acá con Pasto, un partido que la verdad que el equipo jugó mal. Y bueno, lamentablemente hoy nos toca esperar y hay que tratar de otra vez de luchar por un puesto y hacer dudar al técnico para tratar de seguir en el equipo. Pero sobre todo tratar de aportar al equipo, que es lo que todos queremos. Muchas gracias.